Hola que tal, bienvenidos nuevamente a este su canal, mi nombre es Andres y bueno en esta ocasión les traigo un video que les he prometido hace rato por fin voy a cambiar mi CPU personal de gabinete nada más, entonces realmente ahorita voy a pasar muchos de estos componentes que ahorita como podemos ver pues incluso le voy a quitar la parte del RGB, aquí tuve pues un par de cuestiones yo sé que muchos van a decir que pues no es tan necesario si nada más se me había dañado el puerto USB 3.0 frontal sin embargo pues bueno en mi caso que lo van utilizando varios cables o algo, incluso en mi CPU compré una tarjeta en este caso de expansión de puertos USB 3.0, sin embargo pues bueno estar comprando luego los cables y todo y que sean así que se alargan y pues ahí luego se quedan botados pues para mi no es tan cool eso es una, la otra, los jumpers que traen en este caso para el panel frontal ya están un poco flojos en el caso de este gabinete digo al final pues lo más seguro es que pues termine pues haciendo por ahí algún cambio o algo que alguien que quiera reparar este gabinete te digo lo único que va a hacer es comprar nuevamente el USB 3.0 que es un cable al final del día que pues se puede adquirir en cualquier parte simplemente ahorita lo he visto muy caro en Mercado Libre lo estuve también cotizando en República de El Salvador y la verdad pues digo es porque trabajo cerca de ahí y la verdad pues si se me han hecho un poco caros, salen baratos a través de Aliexpress pero pues se van a tardar un mes o sea si me queda a lo mejor reparo el gabinete posiblemente sí la parte de los jumpers lo que puedo hacer es una adaptación solo que estos cables vienen en color negro lo que podría hacer este es más adelante cambiarles nada más por, ¿cómo se llama? no necesario cambiar todo el panel frontal simplemente comprando este los jumpers que recordarán digo los jumpers, los Dupont que recordarán que este les mostré en algún momento este tipo de cables que se usan en este caso en electrónica entonces realmente con eso pues se puede arreglar más adelante el gabinete a lo mejor lo usaré para algún proyecto loco por ahí o termine este porque luego este mi compañero Carlos Panegua que le manda un saludo mi hermano este pues este luego lo llega a utilizar pues a lo mejor por ahí lo cambiaremos por algo ¿no? que nos pueda llegar a ser útil pero bueno ahorita mi objetivo es pasarlo a otro gabinete en este caso ya tengo por acá mi SL900 de EJAN y bueno por acá tenemos el otro aquellos que han visto los videos anteriores aquí tenemos el mini estudio que me armé para los podcast, bueno en cierta forma podcast que voy a armar o transmisiones en vivo más seguro que sean los domingos ahorita que estoy grabando este video todavía no he decidido bien qué día vamos a hacerlo para pues que les pueda yo ayudar en algunas preguntas y respuestas mientras pues estamos jugando un jueguillo por ahí pero bueno ahorita vamos a usar nuestro famoso SL900 que saben que este gabinete a mí me encanta y aparte de que tengo muchos por ahí en la bodega los compré todavía económicos ahorita ya este gabinete aunque no lo crean me salían a mí en 650 pesos ahorita de 700 creo 700 750 no recuerdo no han bajado y eso que ya bajaron ahorita los precios llegó a subir hasta 900 pesos que eso a mí se me hace pues es que bueno muchos tenemos por ejemplo yo que los tengo en bodega o algo pues que así como que nada más subirle porque los demás lo están subiendo pero bueno cada quien se lo dejo a cada cada vendedor hace las cosas diferentes yo pues lo regular en la página si ustedes lo checan yo no vendo este gabinetes como tal aun cuando por ejemplo ahorita digamos ay es que si yo los adquirí por ejemplo en 600 por qué no los vendo no sale en el sentido de que de hecho les voy a comentar eso para mi primer mi tercer canal que es donde voy a ver todo el inversión es abrir negocios el changarro y todo esto porque por ejemplo no conviene muchas veces a través de mercado libre por las comisiones que se cobran y por el envío entonces si nosotros vamos a dar el envío gratis le tienes que subir entonces realmente a lo mejor para mí es económico 600 si me convendría venderlo por ejemplo en 750 pero sería aquí a lo mejor en la ciudad de México que vinieran hasta aquí hasta una oficina este en su casa la casa de ustedes entonces que vinieran hasta acá eso es distinto entonces por qué porque pues ahí esos 150 son de mi ganancia pero si yo esos 150 tengo que restar gasolina si yo lo llevo o tengo que hacer otras cosas pues ya no me conviene eso y el tiempo no entonces realmente hay que ver este todo eso pues se los voy a explicar después en mi tercer canal pero bueno ahorita ya tenemos ahí el gabinete y aquí tengo este incluso nada más le quité la tapa aquí me veo reflejado nada más le quité la tapa entonces ahorita lo que voy a hacer es ir este apagando porque lo tengo ahorita encendido y se ven que limpie mi un poco mi tiradero porque pues bueno al final también nomás boté luego ahí mis cuadernos y todo porque tengo algunos apuntes del trabajo pero pues bueno ahorita mi idea es esta voy a apagar ahorita el equipo lo voy a tener ya aquí en la mesa central y les voy a ir mostrando paso a paso como lo voy a ir desarmando para dejarlo este digamos que piezas voy a utilizar que piezas pues no voy a utilizar ahorita esas las voy a guardar por cualquier proyecto que salga más adelante porque incluso le voy a quitar el sistema de enfriamiento líquido porque este gabinete no es de acrílico este gabinete es cerrado entonces no se va a ver voy a bajar un ventilador que no tenga RGB para que pueda utilizar los laterales y voy a ver si dejo ahorita yo creo que en todo caso nada más los RGB los dos de enfrente no voy a usar repito el sistema de enfriamiento líquido para probar también mis disipadores que tengo uno que por ahí me regresaron que según hace ruido bueno ahorita no se ve lo tengo de este lado ahorita se los voy a mostrar más claro porque pues según me lo habían regresado por Mercado Libre porque hacía mucho ruido te voy a demostrar que no pero no sé si ese usuario me sigue a través de YouTube sino pues para que vea que en este caso quien controlara las revoluciones es la computadora y lo más seguro es que a lo mejor había un problema ahí con el procesador en caso de que no pues bueno ya nos haremos la disculpa pública pero bueno mi nombre es Andrés quédense ahorita voy a continuar con el desarmado de la compu en un momento regreso con ustedes ok bueno ya desconecté ahorita las piezas del gabinete ya lo tengo de este lado como pueden ver el frente está bastante bastante polvoso obviamente es donde se encuentran los ventiladores de aquí quedó mi mano de que lo agarre pero pues bueno realmente ahorita el objetivo pues es empezar a desmantelarlo realmente ahorita lo primero que voy a hacer voy a hacer un poco para atrás la cámara porque pues básicamente es un trabajo más en general voy a empezar por quitar ahorita la... ay de hecho está bastante pesado más que nada por la fuente de poder entonces lo que voy a hacer es quitar ahorita toda la tornillería hay una disculpa ya tuve de esas llamadas que ya saben que salen en un momento de hecho hasta se escuchaba en el fondo pero no importa vamos a continuar pues ahorita voy a quitar la tapa para no perderla lo voy a poner de este lado y bueno aquí ya tenemos todos los chumilines que hice en su momento que es lo que vamos a continuar bueno pues ahorita está todo el relajo vamos a seguir desarmando nuestro gabinete ahora este bueno este modelo si no me equivoco es el 21 ahí se me llena de polvo el 2100 pero esperen, déjenles confirmo en este momento para que les diga yo que modelo de gabinete es este ok perfecto por ejemplo ya lo tengo aquí identificado tenemos un gabinete gamer es en JGM Blade 2101 este normalmente lo vienen con un ventilador que bueno dependiendo la publicación no se es que consigan viene con rojo o azul es un gabinete que no trae este perdón el ventilador no es RGB es únicamente de un solo color de hecho ese no lo tengo instalado obviamente pero lo están viendo aquí ahorita pues que por ejemplo la publicación que yo vi que está pausada esta es la que yo lo sigo en favoritos porque hay veces que me piden mucho este gabinete ustedes ya lo vieron como se ve al inicio con el RGB y todo lo pueden arreglar así digo al final recuerden que es cuestión de estética meterle los ventiladores voy a hacer un poquito más hacia atrás el tripeo para que puedan ver ahorita también el proceso que voy a hacer pero bueno como les decía la parte del RGB es un poquito más estético no va a tener nada que ver con su funcionalidad ahora este Blade 2101 que es lo que voy a hacer ahorita la tapa primero que retirar también por ejemplo esta tapa si tú vas a hacer una instalación sobre de este lado no es necesario que quites la digamos que en uno de los paneles si va a hacer limpieza por ejemplo para el polvo únicamente aquí hay que tener este especial cuidado en el orden en que vamos a quitarlo ahorita para quitar la parte frontal porque muchos me han estado preguntando como que esta parte de cómo se retiran algunas tapas de hecho ahorita lo voy a mostrar con más calma en el SL900 porque por ahí si me estuvieron haciendo pues algunas consultas ¿no? de esta parte entonces ahorita un momentito estoy moviendo un poco el micrófono nada más para que no pegue lo que voy a hacer es bueno se recomendaría primero en un lugar que esté al lado si vas a dar una vez a a darle un brochazo yo lo que voy a hacer es retirarlo y después darle el brochazo entonces para poder retirar esta tapa aquí abajo voy a acercar la cámara y pum 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 por ahí creo que lo había sacado en algún otro video también vamos a ver esta parte aquí es donde yo te voy a meter la mano para jalar con muchísimo muchísimo cuidado para que podamos nosotros jalar esto hacia arriba y se salga la tapa y al final pues ahorita no es lo que no quieres enseñarme tanto pero ya sacando los seguros y listo digo si lo hacen fuerte no se preocupen nada más que una sola vez si este como que lo jalé de más y me llevé creo que de este está pegado a la parte de enfrente uno de los seguros pero al final se pueden arreglar ¿no? bueno ahorita ya está azafada la tapa ojo ahorita no es de que lo podamos retirar este de una forma fuerte porque pues estaríamos pegando en el momento perdón así son las cuestiones del trabajo ¿no? están mandando y mandando mensajes así es la vida un saludo para Omar por cierto que ahorita me envió mensajes mi hermano y por favor claro que sí como no también para Gaby te mando besos abrazos y todo eres una de mis mejores amigas te quiero mucho bueno vamos a continuar una vez que ya los afeo obviamente los repito ahorita los cables pues están todavía conectados nada más lo que estoy haciendo es digamos que empezar a fojarlo porque si no quitamos el panel frontal no vamos a poder retirar este de aquí si nosotros tratamos por ejemplo de alguna parte vamos a sacar ahorita pum 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 si tratamos de aquí de esta parte no tenemos donde meter la mano nada realmente aquí está completamente cerrado entonces hay que retirar sí o sí nuestro panel frontal eso va a ser este una un tip que pueden tener para aquellos que vayan a comprar este modelo que les haya gustado por ejemplo como se veía ahorita en mi equipo van a decir que a lo mejor se ve un poquito este distinto pues de cierta forma pues si va a estar un poco diferente pero pues más accesible me parece que voy a hacer muchas pausas con este video pero bueno ni modo así es los gajes del oficio bueno les comentaba una vez ya retirado este panel para poder quitar este pues ya nada más es igual recargarnos un poco o nada más a ver hacia arriba ya que ya no se preocupen tanto está empolgado nada más no poder bueno no tanto o sea realmente pues para el tiempo que de hecho en la cámara sí se alcanza a notar pero digo para el tiempo que llevo de darle mantenimiento yo creo que se van por unos 6-7 meses porque por lo menos desde que ah no más porque siempre fue desde mi operación entonces si me voy por unos 8 meses más o menos 8-9 meses pues no es tanto realmente no no se le hizo tanto es desventaja voy a seguir poniendo mis piezas por acá en mi mesita que tengo atrás de cámaras y bueno en este caso bueno ya he retirado este panel ahora sí podemos empezar a hacer el desarmado de nuestro equipo para poder retirar este obviamente hay que desconectar todo nuestro cablerío que tengamos atrás pero bueno en este caso yo aquí tengo pues incluso había hecho gestión de cables y entonces sigue polvoso pero bueno aquí he hecho una una más o menos gestión de cables entonces tengo algunos cinturones esos cinturones ahorita los voy a cortar para poder ir este quitando los cables entonces ahorita regreso con ustedes nada más voy a ir quitando esos cinchos para poder este desarmar mi equipo aunque una lejera disculpa tuve que volver a grabar un pedazo porque pues bueno ya había quitado yo mis cinchos lo estaba grabando pero no me fijé que este como mi micrófono es inalámbrico por acá lo tengo entonces me este me lo vuelvo a acomodar otra vez como tuve que contestar a una llamada luego siento así como que raro entonces me lo quité no me fijé y bueno no pude terminar de explicar bueno ya quité los cinchos entonces realmente no digo hasta ahí me había quedado lo que les iba a mostrar ya nada más es que bueno en este caso como acercar ya liberé también los cables de mi controladora porque los que me estaba mencionando es que este gabinete yo ya no lo voy a utilizar o sea realmente si en dado caso por ejemplo mi compañero Carlos lo quiere o algo pues este a ver haremos por ahí algún negocio para intercambiarlo y a ver este que pues bueno se siga utilizando más adelante este gabinete y bueno personal ahorita ya no lo voy a estar utilizando voy a salir con el Yerian y más adelante voy a comprar otro que de igual forma por ahí en un video les saqué el gabinete de mi papá que es un Cougar que me digo a mí lo que me gusta es la parte frontal que tiene dos USB 3.0 y dos USB 2.0 pero bueno lo que les iba a mostrar ahora a continuación es que primero para abrirnos espacio voy a hacerlo de lado y lo que voy a hacer es retirar mi tarjeta gráfica para poner mi tarjeta gráfica pues bueno primero vamos a quitar de este lado todos los gabinetes vienen como con un seguro para las expansiones retiro el tornillo con cuidado sacamos nuestra placa la voy a dejar por acá a la mano porque pues voy a yo me voy a retirar mis componentes y luego lo que voy a hacer es empezar a arreglarlo entonces ahorita voy a retirar todas mis expansiones aquí como pueden ver pues tengo algunas tengo la de la tarjeta gráfica que me ocupa dos la de los USB 3.0 y las de mi Wi-Fi porque pues esta tarjeta no tiene Wi-Fi entonces aquí ojo pum nos vamos a ir para acá bueno antes de liberar la tornillería de este lado lo que hay que fijar más es que todo lo que consuma corriente como en este caso mi tarjeta gráfica pues le vamos a quitar la corriente que cable vaya de energía ¿no? también mi controladora de 3.0 tiene para corriente pero esta que está aquí pero aquí yo creo que para que no me estorbe tanto vamos a sacar este del USB este es para mi Wi-Fi es increíble que un cable de USB me da la corriente para mi Wi-Fi entonces esto lo voy a poner al ladito de mis piezas que estoy dejando para el Wi-Fi ahí también hay que tener un orden trabajen en un lugar donde vayan a tener espacio y ahorita acá estoy dejando todo lo del Wi-Fi aquí está mi calculadora pero ahí dejé las antenitas del Wi-Fi para no perderlas y ahorita igual porque primero vamos a sacar todas las piezas voy a ver también más o menos cuánto tiempo me está llevando esto para grabárselos a lo mejor en dos partes este video porque por ejemplo ahorita ya pum lo que quiero retirar pero me estoró un poquito para retirar la corriente voy a quitar primero mi tarjeta de Wi-Fi para ello pues voy a liberar mi último tornillo pum 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 por lo menos este ya no tiene corriente ya lo chequé perfectamente y pues bueno vamos a sacarlo echamos hacia arriba chuchuchu y ya se se libera esta es mi tarjeta Wi-Fi voy a guardar mi tornillito y vamos a hacer lo que les dije y te lo voy a llevar para acá voy a dejar mi Wi-Fi con mi tornillito para que no se me pierdan las cosas y tenerlo pues bien controlado ahora ya no me voy a secar la de 5 volts de ay wey si está duro ahí está ya salió y para quitar el USB ahora voy a quitar estos ya que no tienen nada de energía a ver esto salió antes el tu chuchu la tarjeta sacamos mi USB 3.0 pum ahí he capturado tenemos mi tarjeta de expansión 3.0 digo que usa la corriente por medio de una Molex y bueno lo llevo con mi tornillito igual lo voy a dejar por acá donde está mi Wi-Fi porque pues no no es mucho lo que ocupan estos y bueno ahora que vamos a continuar con la tarjeta gráfica ese ya tiré también la corriente ya no hay nada que lo esté estoy checando que no haya nada que esté sujetándola por acá adentro entonces esta si tiene dos tornillitos vamos a retirarlos pum 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 ah y ahorita voy a traer mi esponjita digo que al final no le pasa nada yo sé que no le va a pasar nada pero por acá tengo una esponjita para colocar este ponerlo hasta acá atrás con los tornillitos ahorita les muestro espérenme para retirar el segundo chun 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 y esta la mano la hacemos hacia arriba ah perdón aquí también se me olvidó para que ustedes vean en cámara lo que ustedes vean en cámara recordarán que en el video de mantenimiento que cuando se dice a mi papá su mantenimiento déjenme ver ahorita lo que estoy buscando voy a pausar y les voy a prender tantito el flash un segundo listo este casi no va a usar el flash de ahorita de la cámara porque el agua se calienta y empieza de niño pero bueno aquí abajo hay un segurito que ustedes ya no vieron cuando yo lo quité este segurito es el que cuando nosotros bajamos por completo hace un clic bueno en el caso de mi motherboard miren aquí te voy a hacer los cables de lado está la del M.2 y no sé si se pasó ahorita la mano más se los quiero señalar es ese esa cosita negra es un segurito que yo hago hacia abajo y libera la tarjeta si yo la bajo por completo hace un clic entonces este ahorita lo voy a liberar porque creo que ustedes no lo vieron nada más este dejé la cámara de este lado y me vieron que liberé este seguro para que nosotros podamos ya nada más hacer hacia arriba la tarjeta y sale fácilmente es importante ese segurito porque si ustedes los dan force y force y force dependiendo del modelo de su de su motherboard pueden hacer un daño a su tarjeta gráfica en este caso perdón polvosa y dejé hasta mi mano ahí ahorita la voy a limpiar bien pero bueno aquí tenemos mi RX si no me equivoco es la 1060 no me acuerdo cuál es la que tengo pero pues ahorita al final en el video lo checamos no se apuren creo que ah no sé aquí si viene mi GTX no ah si es la 1060 GTX 1060 de 5 GB así que lo tenemos entonces la 1060 5 GB y bueno vamos a dejarla por acá atrás para eso usé mi esponjita para dejar aquí mi tarjeta gráfica ¿no? bueno vamos a ver ahora en los siguientes pasos pues ahorita yo aquí ya había desconectado el panel frontal aquí el USB 2.0 y el chiste es ir liberando ahorita primero lo primero mi tarjeta entonces para poder continuar pues vamos a quitarle la memoria RAM este es pum 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 acá atrás también los voy a dejar porque incluso ya le voy a meter los 64 vamos a ver qué tal buena se pone aquí tenemos mi M.2 que realmente ahorita lo que voy a hacer es a lo mejor meter una nueva aquí ojo también voy a mostrar ahorita que retire por completo la motherboard traté de instalarla aquí este puerto no sé por qué no me dejó se pone que es el puerto principal pero pues ahorita lo voy a volver a intentar a ver si me voy a meter incluso hasta 2M.2 y a ver qué tal nos va voy a liberar ahorita también de aquí tengo dos discos duros entonces aquí tenemos el orden porque bueno aunque el orden es obvio que ahorita voy a checar cuál es el 1 cuál es el 2 para poder este conectar en el de 4 y en el de 8 GB pero bueno eso es lo de menos ahorita cerramos esto cerramos esto y bueno en este caso ya no está todo me parece ahora voy a liberar aquí el RGB de mi ventilador perdón esa es la corriente de mi disipación líquida vamos a liberarlo vamos a quitar también en este lado el cable de corriente de 24 y el USB 3.0 que tiene una pestañita nada más lo levanto ya quedó ya liberé mi 3.0 y acá todavía está el de audio pero no me faltaba de este lado el de audio ya lo liberé hay que checar bien que no quede ahora no es necesario quitar ahorita en este momento el disipador sin embargo pues yo lo voy a a retirar para que podamos seguir trabajando nomás de hacer un segundo para que quite la del flash ahorita listo ya a lo mejor me traje la luz para acá para que pues puedan verlo un poquito mejor bueno ahorita lo que voy a hacer es pues retirar mi tornillería en este caso de de mi disipación líquida entonces ahorita lo voy a hacer en forma de cruz como cuando lo metimos voy a ir quitando los tornillos poco a poco tú 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 he hecho esto eso mismo por ejemplo para que no veas solo mano ahí lo ponemos arribita y pues así vamos a quitar los tornillos esto es un medio traer que tiene imán pero bueno ahorita traigo el que tiene imán para también poder ir recuperando luego los tornillos ahorita se va a salir ya esto pum 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 y pues déjame que tengo todo tenemos todo 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 lo entrego todos para poder recuperar ahí tantos mis tornillos que si se mueve luego recuerden algo también ahorita voy a tener un poquito aquí tengo de papel de baño o un trapito nada más que el trapito no me gusta porque hay que quitar toda la pasta térmica entonces ahorita mejor limpio un momento con el papel que creí que tenía en la mano ok bueno pues ya estamos aquí con todo lo necesario este no crean que es agua colonia no tengo aquí mi papel es alcohol normal porque no tengo alcohol ahorita de isopropílico no he comprado hace un rato se me ha olvidado recomendaciones nunca utilicen agua para limpiar los componentes preferentemente como ahorita que voy a usar alcohol isopropílico para limpiar nomás las partes y que ahorita que vaya a quitar el procesador pues hay que hacer la limpieza de la pasta térmica porque les digo el alcohol se evapora muy rápidamente un poquito más el alcohol isopropílico en caso de que no puedas conseguir el alcohol isopropílico pues si es un alcohol normal yo ahorita estoy usando este por el despachador pero no es perfume no usen tampoco perfumes digo no pasa nada a lo mejor un perfume también se evapora rápido pero lo que evitamos es hacer corrosión sobre cualquiera de nuestros componentes en primer lugar en segundo recuerden que si llegan a utilizar que no lo hagan agua pues tarda demasiado en secarse si lo dejaron así por X o Y circunstancias se les pasó alguna parte pueden provocar un corto entonces nunca nunca usen agua y pues recuerden que nada más es para limpiar no hay nada tratar de sumergir algún componente o algo pues bueno ahorita que ya no tiene tornillos voy a desprenderlo voy a tener problema voy a volver a premontarlo porque aquí está por ejemplo el cable de mi RGB que lo voy a jalar un poquito y al final ahorita todavía no me va a dejar quitarlo porque por adentro todavía le dejé y eso me equivoqué yo es lo que no me gusta hacer porque luego se empiezan a batir todas las cosas voy a regresar nada más dos tornillos previos a este porque aquí si se me pasa algo ustedes aprendan de este error este había yo hecho gestión de cables entonces esta gestión de cables es la que ahorita me está dando un poco de problemas y esto nada más lo quiero para que no se ande despegando y embarrando de toda la pasta térmica ya no los voy a apretar nada más el chiste es que los sujete y ya entonces ahorita vamos a hacer un ratito para atrás para poder levantar el gabinete bueno ok pues bueno ya aquí tenemos una vista panorámica de mis chumilines obviamente los cables que no me permiten acceder son estos porque pues bueno en este caso ya había hecho mi gestión de cables hermosa entonces pues bueno ya sabemos que cuando hagamos una gestión de cables y vamos a hacer un cambio de gabinete pues hay que quitar los seguros también aquí por ejemplo esta es conexión del RGB de mi sistema de enfriamiento líquido lo vamos quitando y me van a llevar otras cosas vamos a liberar de una vez pues la mayoría porque de seguro algo se me va a pasar algo va a surgir eso es normal entonces según yo ya hace la liberación de mis cables desconecte este de la corriente y este es el del otro entonces se supone que ya está todo liberado ahora lo que voy a hacer es ponerla hacia este lado pum 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 inclinarla así para que de cierta forma estos queden libres quedando ya esos libres esos cables que sujetan pum aquí pues ahora sí primero lo que voy a hacer es tratar de pasar mis cables por la orilla del ventilador entonces vamos a ver no sé pero con algo se está con algo se está atorando que bueno lo que voy a hacer drásticamente es liberar ahorita dos tornillos de mi motherboard que lo malo es que también aquí tienen todo pegado para poder maniobrar saben que es lo que va a hacer ahorita ya que estamos con la cámara así voy a liberar mis tornillos de aquí para liberar mis ventiladores digo al final no es gran ciencia retirar nuestros ventiladores pum quitamos para que me permitan pues maniobrar un poco más fácil entonces pum y aquí vamos a retirar los cuatro tornillitos que de hecho que les dé flojera y tengan un desarmador porque ahorita que estoy pensando también tengo mi taladro desarmador perdón si salen mis piecitos y quedan un guarachitos es porque hace un montón de calor ahorita que en la ciudad de México entonces pum así ya salió un ventilador esto lo estoy poniendo aparte porque no sé ni cuáles vaya todavía voy a seguir utilizando yo pasando por atrás el cable para poder ir liberando yo creo que hasta donde se pueda porque lo que voy a hacer también es ayudarme a aflojar un poco la motherboard porque obviamente no cabe mi cable te lo voy a dejar así y voy a quitar mi segundo ventilador de este lado me anda cayendo también el micrófono y no me había dado cuenta de pronto flash no se preocupen el video si lo voy a poner muy chiquito de fondo yo ahorita no tengo aquí ruido alguno los estaba quitando yo en forma de cruz y termine quitándolos a la buena de Dios bueno no pasa nada ya quité mis tornillos me los voy a poner acá todos los desventiladores y mismo de esta forma pues ya tengo más acceso este está saliendo este más fácil lo que pasa es que por aquí hay un un huequito pero pues aún así no me voy a animar a quitar los cables porque recuerden que la motherboard tiene transistores de hecho creo que este sí va a pasar este hay un huequito este sí pasó entonces este ya lo puedo retirar pum para afuera no está tan tan puerco como esperaba estos son los de arriba pero pues bueno los ventiladores entro los voy a poner acá en la esquina porque donde le va a generar menos polvo entonces bueno que es lo que les iba a decir ahorita pum 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 vamos a retirar los dos tornillos de arriba ahorita provisionalmente no hay que los vamos a volver a meter aquí está aquí tengo uno que me hago para acá aquí tengo uno los de la motherboard por lo general yo no coloco los seis nada más coloco normalmente cuatro entonces ahí me puso durita la cámara se pone rejera el otro se anda por aquí entre los cables de corriente ya lo vi en la mera esquinita por eso es que no me permitía mover absolutamente nada pum está mi tornillito y por eso es que lo estamos poniendo en orden esto lo vamos a poner por acá esto nada más porque lo hice pum voy a hacer más para atrás perfecto lo que quiero es levantar mi tarjeta de hecho creo que si me está dejando foco tengo otro vamos a ver chuchuchu les digo que luego prometo algo y les dejo luego más tornillos bueno nada más hablo de los lados pero en teoría este me deja así me deja levantar tantito entonces así de esta forma ya los voy haciendo de lado y pum salen más fácil chiste nada más ahorita quiero liberar todo lo que tengo de mi disipación líquida por aquí por cierto ya perdí mi cable acá y una vez que logre recuperar mis cables de la disipación vean un segundo que saben que escucharon el ruidito le mandaron un mensaje están breves comerciales de los patrocinadores nada más cierto mensajes ya saben de la chambeación y aquí ya me perdí aunque no lo crean a ver Houston aquí está ya aquí estaban los tableros en la plaquita el chiste es que no sé ni cómo se me perdieron ni me pregunten cómo se me perdieron pero el chiste es que se me habían perdido es que estaban los cables de este lado pero por abajo estaban por acá no me pregunten cómo ahorita ya liberé aprovechando ahorita tengo la tarjeta así aquí hay que quitar la corriente ojo en este caso en este modelo de mi Asus no me acuerdo si está la 456 ahorita les digo mi modelo de mi Asus pero bueno lo que hay que hacer es quitar ahorita la corriente de una vez quitamos la corriente del procesador para que ahorita el cable no lo vamos a jalar hasta que retiremos porque este está más grueso desde 8 pines entonces lo vamos a retirar hasta que tengamos liberada la motherboard entonces ahorita primero lo primero vamos a continuar con nuestro procesador para que no haya ningún problema lo voy a hacer un poquito más así en frente bueno no tanto mi procesador más bien este voy a a retirar el disipador mira liberado porque aquí tengo la basurita de los cinchos no hay que irnos llenando de basura hay que ir liberando lo más que se pueda conforme vamos avanzando el espacio ahorita no va a ser necesario volver a apretar la motherboard digo realmente ya no vamos a hacer nada lo que hay que hacer es retirar nada más el sistema de enfriamiento líquido limpiarlo para que no nos manche absolutamente nada después vamos a retirar los hornillos que habíamos precolocado nuevamente recuerden que abajo tiene mucha pasta bueno no mucha pero tiene pasta térmica entonces lo que yo quiero es evitar un desastre de que todos sean de vegano pues ahorita que ya logré liberar mis cosas ahí ya lo ensucié no tanto no me preocupa tanto el golpe sino de que no ensucie entonces aquí que tenemos la pasta no quiero que ninguna se me olvidó este ventilador que me está estorbando lo vamos a poner para acá entonces este limpiar los excedentes de pasta térmica que como podemos ver todavía está blandita por lo menos que no tenía ni 7 meses recuerden que el mantenimiento dependiendo de la compu para que se haga completo pues llega a tardar algo no es de que cada los 6 meses es para la limpieza nada más así en general no necesariamente estar cambiando cada 6 meses la pasta térmica como pueden ver ahorita en menos de un año todavía está perfectamente líquida entonces ahorita ya quité los excedentes de hecho quedó bien limpia la placa no fue necesario pero sí le voy a echar ahorita su su alcohol isopropílico para dejarlo lo mejor posible pero eso ya lo limpio con el trapo ahorita que es que incluso está blanquito pero si le sigo pasando sigue saliendo entonces esto pues ya lo ponemos tentativamente ahorita lo esposo así hacia afuera y va a estar colgando un poco se ve medio fuego pero no se preocupe no pasa nada entonces se rompe todo ¿no? vamos a hacer esto acá y bueno aquí vamos a ver el procesador también tiene su excedente de pasta térmica ya está en las manos ojalá y me acuerde ahorita que cuando fuimos de ellos está patiados para no estrellarme las manos a los ojos bueno vamos a quitarle el excedente con cuidado de pasta térmica sin manchar otro componente así desperdicimos un poquito de papel ese lo vamos a limpiar bien hasta que hayamos retirado la motherboard ahorita nada más es para que si bajamos la mano o algo no andar manchando ahí todos los componentes de pasta térmica entonces chuchu 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 estoy metiendo hasta entremedio no importa ahorita como los pines están protegidos por el procesador no se preocupen vamos a limpiar al ladito de hecho ni siquiera es necesario ahorita retirar el procesador el procesador se puede quedar no hay ningún problema con lo que vamos a hacer entonces bueno a ver ya que tenemos esta parte tu 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 que más me está estorbando aquí si se va a azotar si dejo el ventilador de esta forma es que tengo el ventilador colgando este lo voy a pasar para acá a mi este pásame mi disipador líquido no le va a pasar nada porque está todavía conectado a en este caso al radiador entonces pues no le va a pasar realmente algo ok detalle aquí tenemos todavía este ventilador que pega un poquito en este caso con el digamos la protección del backplay porque este es motherboard pues obviamente ya tiene el backplay va a poderlo retirar obviamente los tornillos se encuentran del lado lateral lo cual aquí si voy a usar el desarmador pequeñito y así estoy pensando al final pues no están tan apretados de hecho recuerden que no hay que apretar tanto los tornillos en forma general para no primero para no agarrar la rosca realmente los componentes de PC pues no son componentes así muy grandes como para estar apretando de más realmente no es necesario entran bastante fácil se quitan bastante fácil entonces ahí está pum 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 ahí 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 lo recogemos aquí cayó cayó un balandito ahí está esa tornilla ya que se pega ahí está vamos del lado ahí está bueno ya retiramos el ventilador como ya están todos los cables sueltos para retirarlo es bastante sencillo voy para acá donde tengo los ventiladores ay mamá se me fue el mango entonces ahí te voy a dejar los cables de hecho para acá mirando para acá así los voy a ir apilando ya después les enseño cómo pues vamos a hacer la limpieza de estos para poderlos guardar ya después en caja ¿no? pero bueno mientras lo usamos a este lado ya que está retirado ahora sí ese ventilador y no tenemos ningún problema para continuar ya para dejar de este lado está haciendo mucho calor entonces bueno ya que ahora sí podemos retirar nuestra motherboard voy a buscar mis otros dos tornillos luego yo tengo como que la costumbre de poner cuatro pero en ocasiones cuando empatan con los elevadores pues les llego a poner hasta los seis ¿no? que sería lo correcto como un buen técnico poner la más la más cantidad de tornillería posible ¿no? entonces vamos a ver si nada más dejé esos cuatro sí ya se está aflojando pues que sí así que en efecto nada más fueron esos cuatro vamos a sacar nuestra tarjeta aquí nada más hay que ir viendo ay aquí tenía todavía conectado el RGB y listo ha salido nuestra motherboard para la cual se me dio sacar ahorita una protección pero lo bueno es que tengo algunas ya que me dio una protección bueno listo y ahorita ya retiré mi motherboard no crean que está sobre la madera aquí abajo pues tiene un pequeño este y es una protección de tarjeta gráfica pero es que no encontré una de hecho ahorita pues como lo voy a utilizar ahorita rápido no hay problema de hecho vi que aquí dejé mi mi receptor del teclado y mouse inalámbrico y como podemos ver pues bueno cuento con una Asus B560M de Aorus perdón yo pensé que era Asus es una Aorus B560M la verdad es una placa para décima y onceava generación bastante bastante buena entonces me gustó mucho el modelo es 8.1 canales entonces realmente es una tarjeta muy buena la compré en un kit de Aliexpress vino completamente nueva después de si les gusta o les lleva interesante los voy a dejar este mejor me avisan y yo les mando el link pero bueno vamos a continuar entonces con el desarme de la computadora bueno pues ya los siguientes pasos es más fácil sin la motherboard pues nada más queda por ejemplo este ventilador que ya salió vamos a llevarlo al lugar donde estoy apilando ahorita los ventiladores que pues van a ser un montón entonces bueno igual de aquí ya vamos a recuperar nuestra tapa del backplay para que no se nos pierdan eso es muy importante recuerden que por ejemplo aquí tengo los tornillos como que ya no voy a usar este ya no voy a usar mi disipación líquida este lo voy a guardar en una cajita tengo por ahí un par de proyectillos no se crean ahorita de hecho pensé demasiado en no sé si dejar también para mi equipo ahorita mientras hago el armado el desarmado perdón de este equipo voy a ver si luego lo hago con el procesador de novena generación recordarán que también por ahí un este un core i3 creo tengo de 9100 en el kit que me han estado diciendo muchos que llega que les ha estado fallando pero bueno ahorita ya dejé aquí esto para que no se me pierdan coloque los tornillos lo dejamos ahorita un momento por acá y bueno en este caso ya nada más es todo este cablerío antes de proceder a quitar el sistema de enfriamiento líquido lo que si podría quitar ahorita ya que está ahorita inclinado el equipo es este mi ventilador que tengo de este lado un poquito más hacia arriba este la verdad me entró por con la rosca que se hizo para esto entonces voy a necesitar más de seguirlo quitando creo que tiene los cuatro entonces voy a tener que esperar para poderlo retirar porque tiene otro acá entonces tengo que quitar a fuerzas este sí o sí pero pues voy a entonces voy a guardar los tornillos entonces bueno ¿cómo vamos a empezar a quitar nuestro sistema de enfriamiento líquido? yo lo tengo en un sistema que se llama push and pull que quiere decir empuja y jala realmente una traducción completamente nacional es un empuja y jala que es el sistema push and pull bueno voy a quitar ahorita mi papel porque se ve un poquito mal en las tomas pero bueno sistema push and pull cuando nosotros tenemos un sistema de enfriamiento líquido voy a empezar a jalar un poquito los cables ya que están sueltos de hecho aquí está el 3.0 voy a echar todo para atrás todo para abajo todo para abajo lo que estoy metiendo es esto lo que quiero jalar el 3.0 para que me pueda quitar yo más fácil ahorita el panel iba lo único que faltaba para nosotros poder limpiar pues quitamos el panel pero lo que quería mostrarles era esta parte y ahorita les muestro cómo se quita este cablerío pero bueno el sistema push and pull realmente pues aquí tenemos en medio como pueden ver aquí pum 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 este es mi radiador esta parte es mi radiador y bueno obviamente en el sistema de enfriamiento líquido pues lo que va a hacer es que el líquido caliente que está pasando a través del radiador lo va enfriando normalmente el sistema de enfriamiento líquido viene nada más con bueno en este caso el mío es de dos ventiladores por lo cual como son de 120 se le conoce como 240 milímetros son 120 y 120 vas a encontrarlo como un sistema de enfriamiento líquido de 240 milímetros ahora el sistema push and pull lo que creo que estoy haciendo estoy colocando mis dos ventiladores para mi radiador que es este de aquí que están metiendo aire entonces normalmente si dejamos estos dos no pasa nada para eso está hecho pero para darle un poquito más de fuerza o en este caso desenfriar un poquito más que estoy haciendo en la misma posición de meter el aire pongo en el caso del radiador igual por la parte de atrás en ese mismo sentido no hay que poner el contraflujo pum que pegue el flujo porque lo que estamos haciendo es metiendo el aire frío y en lugar de jalar el aire frío para que en este caso el calor que se genera en el radiador se vaya más rápido que si en efecto estamos metiendo calor a nuestro gabinete pero pero tal vez tengo los otros ventiladores por ejemplo los que estaban aquí arriba estaban sacando el aire y el que estaba acá atrás estaba también sacando el aire el de aquí pues estaba metiendo de cierta forma aire caliente porque este es para enfriar los discos que se encuentran en la parte de adentro ahorita se los voy a mostrar pero pues bueno este sistema de push and pull lo que hace pues es ganar un poco de grados de temperatura nada más tendrías que adquirir otros dos ventiladores en este caso de 120 obviamente estos que estoy utilizando no son los que venían con el sistema de enfriamiento líquido son ventiladores que yo compré de todos de la marca Ocelot compré como dos o tres paquetes que de hecho todavía tengo ahí esos normalmente no los vendo por mercado libre por lo mismo lo que les decía que voy a tener en mi tercer canal les voy a decir que te conviene que no te conviene realmente comprar a través perdón vender a través de ciertas páginas para que puedas emprender también tu negocio perdón es que me seco un poquito y hay que estar tomando líquidos pero pues bueno eso es lo que quería mostrarles el sistema push and pull ahora que vamos a hacer pues bueno algo muy sencillo realmente aquí tengo mi sistema de enfriamiento líquido en este caso el disipador nada más lo quiero levantar tantito para que nosotros podamos jalar nuestros cables para poder liberar ya el panel frontal ahora sí ahora sí ahora sí me interesa quitar el panel frontal entonces realmente pues nada más es jalar los cables que en teoría ya se encuentran previamente sueltos nada más cuando uno se atore hay que estar checando cuál es el que se nos está atorando este es de 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 mini vamos a pararlo tantito recuerden que como está suelto nuestro disipador hay que tener más cuidado con ese regresando pues bueno vamos a ver entre todo el cablerillo hay que irlo soltando poco a poco todo se como un pelo de mujer que todo se desenrede hacia abajo ahorita que tengo aquí la mesa con cuidado recuerden con cuidado no hay que hacer nada vengan las prisas y siempre con la extrema calma por si algo se nos olvidó quitar de hecho hasta aquí ya vi que hay un cablecito de conexión de este la corriente de mi controladora RGB pero bueno eso lo vemos por ejemplo aquí vamos sacando aquí está el de el del USB 3.0 se lo vamos a mandar por ahí bueno los cables que voy sacando igual los tenemos que ir guardando recuerden no estarlos botando tanto y vamos jalando vamos jalando y lo que me interesa es ver a mi panel frontal por lo que los que están ligados al panel frontal ahorita ya salieron en el enredadero y aquí tenemos ya como se es liberado nuestro panel frontal pues realmente lo que ustedes bueno en mi caso debería hacer es comprar este cable que es el cable del 3.0 sin embargo pues obviamente ahorita no lo voy a hacer voy a guardar este gabinete por eso lo estoy armando por completo porque pues ya quiero también cambiar por uno que voy a tratar de conseguir uno que tenga dos puertos o hacerle 3.0 frontales para también ir variando porque pues en mi caso pues siempre he tenido este gabinete de hecho hasta anteriormente uno se lo llevó mi amigo Víctor Suárez un saludo mi hermano que se lo llevó en el anterior este gabinete de este modelo y otros dos que se han llevado uno que era gamer un equipo de más o menos 30.000 entonces igual este pues ya hay que irle variando probar también de tres chavones pero bueno a este lo único que voy a hacer para arreglarlo pues es cambiarle el 3.0 voy a incluso a ver si se puede arreglar pero pues no me gusta cuando son arreglados pero pues si hubiera una corrección nada más era quitar el panel frontal y con eso sería más que suficiente ahorita lo vamos a botar bueno acá atrás me estoy poniendo las piezas que voy checando que voy armando y bueno ya casi queda nuestro esqueletito ya pues realmente los siguientes pasos van a ser un poco más sencillos entonces ahorita nuevamente hacia abajo porque lo que queremos es liberar en este caso nuestro enfriamiento líquido lo voy a hacer un poquito más hacia adentro porque no creo que me dé tanta desconfianza esto si lo vamos a poner así de ladito así van a tener una mejor perspectiva les dije claro si va a ser un poquito más largo nuevamente el video que es lo que vamos a hacer ahorita vamos a quitar los ventiladores de este lado los que tienen el sistema push and pull para poder ir empezando a liberarlo del gabinete yo aquí hice unas pijas porque en primera no había tornillos tan largos como para lo que yo necesitaba que llegara hasta el gabinete y la otra porque estas me generan una rosca pues de una cierta forma pues diferente y especial entonces con eso logré hacer que atoraran realmente los ventiladores fue la única forma en la que yo encontré de hecho ahí tendrán el video de cuando armé este equipo mucho fue antes de mi operación entonces ya tiene ratito por eso me sorprende que esté tan limpio considerando que pues con el aire que se mete el polvito y todo y al final pues casi todos los días me lo paso en el trabajo y las ventanas están cerradas entonces pues también no es no es otra gran cosa bueno aquí está y hemos retirado los de este ventilador ahorita voy a jalar los cables de enfrente mientras pues aquí se queda vamos a jalar el siguiente ya se va viendo el radiador y no estoy tratando de irme ahora si en cruz pero pues bueno no digo también no es de que si no lo hacemos en cruz no vaya la salida del ventilador no entonces los puedo aflojar y luego los quito pero vamos a hacer todo como se debe vaya bien porque estos videos luego me cuesta hacerlos en vivo porque pues bueno siempre andamos de uno a otro me dan por teléfono y así son los sábados no crean que que me salvo por alguna circunstancia rara no así son también mis sábados le vamos a quitar esto y listo ahora sí para poderlos retirar voy a alzarlo tantito el gabinete para que la cable se libere y sacamos uno así como lo vayamos sacando y ahorita lo que estoy haciendo es ir y colocarlos en orden allá en trazo donde estoy llevando esto porque si no nos vamos a hacer enredadera por eso ahí si procuren que cuando hagan una limpieza por ejemplo por completo tengan tiempo háganlo en fin de semana porque se van a echar su ratito se van a echar su ratito en una en hacer todo este proceso ahorita todavía no he sacado mi radiador entonces estamos en esta parte pero continuamos sube otra ligera interrupción vamos a ver aquí le puse obviamente este tipo de tornillos estos son largos y delgaditos el chico es buscarle porque por ejemplo no hay que dañar los gabinetes o algo se me hicieron luego medidas la verdad no me sé las medidas de estos tornillos que metí ahí si les mentiría de ay es este un octavo y cacho no no tengo ni idea pero con gusto pues los consigo las medidas si van a comprar este gabinete porque por ejemplo como pueden ver pues los orificios son distintos y el tornillo normal para un ventilador pues no llega de hecho yo tuve problemas con los del disipador que son delgaditos porque no alcanzaban por ejemplo para el sistema push and pull a llegar hasta la bueno los de enfrente hasta el gabinete los de aquí no había tanto problema pero los de enfrente los frontales eso si me llegaba a costar ahorita aquí ya también lo liberé alzamos tantito nada más para jalar el cable ya que sale ya saben de una buena vez nos llevamos a acomodar que no nos estorde aquí y pues ya va quedando ya va quedando el esqueletito ya se ve ahora sí más pobrezón entonces bueno continuamos bueno giramos nuevamente pum 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 pobrecito no se preocupen no se molestan los cables este no realmente pues están hasta incluso sobre este que es como esponjita pero bueno si ustedes lo realizan sobre una mesita o algo pues nada más este es como que estén de hacerlo con cuidado no se preocupen entonces aquí lo que les decía aquí también metí una especie de pija porque pues si estaba la verdad un poco complicado entonces vamos a quitarlo los ventiladores en este caso del radiador todavía esos son los que realmente están sujetando a la plata del chasis del gabinete entonces ahorita que quitemos estos cuatro ventiladores digo estos dos ventiladores pues ya va a empezar a liberarse ahí va a empezar a liberarse a nuestro radiador ahí está entonces se lo voy a agarrar porque lo tengo en el aire ahí está igual voy a alzar tantito jalamos el cable y no lo llevamos de una vez a acomodar para que no pase absolutamente nada son muchos ventiladores como pueden ver y aquí si ya se está viendo el puerco que estaba es que estos son los frontales les repito el sistema push ampun yo creo que eso es a lo que más hay que darle mantenimiento en todo caso a los ventiladores frontales creo que son los que se llevan la mi puerta haría en cuestión de sucio le pongo este acá para agarrar mi cuarto porque pues tengo la ropita en el aire y si no aquí si se me se me soltaría mi pobre ventilador bueno de hecho no porque está el cable entonces si se suelta queda queda colgando de todas maneras no voy a jugarlo vamos a quitarlo y nos lo llevan si están puercos ahorita que quité el último este es de mi sistema push ampun están sucios estos a diferencia de los otros como son los que están en la parte frontal son los que jalan mucho más aire aquí como pueden ver probablemente no le metí los cuatro nada más metí dos tornillos en este último aquí nada más metí los dos de abajo que me van a costar un poco porque aquí si yo les metí por la parte de adentro una tuerca entonces esto ahorita lo voy a mostrar primero lo primero vamos a sacar nuestro sistema de enfriamiento líquido hay que alzar tantito nuestro chasis por los cables y vuela este es mi sistema de enfriamiento líquido ya limpié esto y te lo voy a dar mantenimiento porque como pueden ver pues nada más en la parte que estaba enfrente por atrás pues no está tan sucio porque jala el aire o sea realmente aquí pues el polvo todo se queda atorado en la parte de enfrente esto ahorita lo voy a limpiar más que con mi pistolita lo voy a subir a limpiar con la aspiradora y darle un buen brochazo este si lo pueden sumergir en el agua este no hay ningún problema para hacer la limpieza pero primero lo voy a sacudir el polvo antes de pasarlo a este ah no lo voy a usar en el nuevo equipo porque no lo voy a usar en el nuevo equipo no es por otra cosa simple y sencillamente por es un gabinete cerrado entonces no se va a ocupar demasiado y quiero pues también probar hasta los ventiladores normales digo no se va a lucir el rgb a lo mejor de la parte de enfrente sí pero de atrás no entonces pues bueno ahorita ya lo voy a levantar boom porque viene ahora sí lo bueno para quitar toda esta araña vamos a poner primero algo que se me ha olvidado quitar los cables del disco duro los sata los pudimos haber quitado desde el principio porque son cables que ahorita pues los vamos a ocupar pero pues ahorita se pueden quitar desde el inicio lo que se vamos a quitar ahorita ya es la corriente de los discos y bueno es un tetantiva ya nos estaría dejando aquí voy a quitar la corriente de mi de mi caja de rgb externa esto debería ser aquí está tiene un cable aparte lo vamos a dejar por allá y bueno creo que ahorita ya se soltaron todos los cables antes de quitar el último voy a quitar ya mi fuente vamos a quitar nuestra fuente para eso pues bueno tenemos cuatro tornillos de este lado no tiene gran ciencia vamos a liberar los cuatro tornillos yo creo que sí los voy a hacer dos partes una vamos a dejar esta parte del desarmado porque digo se va a hacer larguito pero vale la pena vale la pena ahí estoy confundiendo yo los en este lado los tornillos se van acá es que lo que les decía por ejemplo aquí tengo yo los tornillos estos son los tornillos de los ventiladores normales los que quité primero de arriba entonces como podemos ver son muy pequeños y ahorita les muestro uno de los que vienen con el radiador porque obviamente los que estoy usando no son los originales estos no son los originales los vienen con otro tipo de tornillo pero que también este pues no alcanzaba o cuando llegas a usar mucho el sistema de enfriamiento como el mío que ya anda medio raro medio suelto entonces ahí me da problemas una vez que quita los cuatro tornillos ya no hay gran ciencia nada más lo vamos a empujar hacia atrás y vamos a sacar nuestra fuente de esta forma la sacamos y pues ya queda tengo mi super fuente EVGA de 600 watts porque la de 700 no la logré conseguir aunque no lo crean y todavía está bastante bien no se empujó hasta eso nada eso me gustó bastante entonces bueno esta sí no tengo ni idea de dónde dejarla pesa lo malo de las certificadas pesa mucho creo que la voy a dar por acá abajito el suelo viendo hacia abajo porque no se inestima lo vamos a poner así para que no me pase nada la dejé por acá de hecho debe ir trayendo el disipador pero son en zonas en las que ya sé que se encuentran ¿no? entonces en este caso pues bueno ya prácticamente estamos terminando liberé ahorita la tarjeta para poder ahora continuar con mis discos de expansión porque por ejemplo aquí me iban a estorbar porque yo sí les dejo la tornillería completa a los discos déjenme ver porque voy a bajar mi luz voy a bajar un poquito mi luz espérenme ok ahí se ve más más claro más claro ni el agua aquí tengo yo los cuatro tornillos que le coloco no he hecho de hecho le coloqué los seis tornillos como pueden ver le puse los seis tornillos a los discos duros de este lado y no más seguros que del otro nada más cuatro pero bueno eso para poderlo ver habría que retirar ahorita en este caso mi ventilador como les decía por ejemplo ahorita voy a tratar de enfocar aquí ya ven que se ve la tuerca les puse uno con tuerca eso pues para irlo acomodando entonces puedo retirar el ventilador para mostrar ahorita a ver cuántos fueron los que metí y ahorita para quitarlo es fácil para ponerlo pues en cierta manera también es plano hay que tener aquí todo todo el aislamiento pues esto pues obviamente no lo voy a dejar caer voy a meter ahorita aquí mi mano obviamente la mano no cabe como para poder agarrar la otra tuerca pero esta por ejemplo en su inicio ahorita les digo como veis ya se me cayó pero bueno no se preocupen este queda por este lado de este lado del gabinete si metemos la mano llegamos hasta acá pues es lo mismo agarro la tuerca así es como también la puse cuando la puse fue agarrando la tuerca pues ahorita vamos a quitarlo déjalo para acá porque si no se me va a caer tire la tuerca y este ah ok si tienen tornillos por adentro yo pensé que nada más había dejado dos te dije ah se me va a caer entonces ahorita vamos a tener cuidado con las tuercas que se me fueron por ahí pero aunque no lo crean de este lado también le dejé los dos tornillos entonces está está bien sujetado este ventilador entonces me hizo raro porque yo si estoy acostumbrado les digo a a que si viene con ocho tornillos le pongo los otros ocho tornillos aunque me digan nada más con con seis queda bien sujetado y bueno luego se vienen con los ocho los ocho se los ponemos porque vamos a limitarnos que poner toda la tornillería necesaria entonces bueno ahorita ya lo saqué está obviamente súper cochino y pum lo mandamos para el área de reservas cual después les voy a mostrar como vamos a ver ese mantenimiento y bueno en este caso pues quitamos estos tornillitos que no se pierden estos van a ir acá con los de los ventiladores mis dos tuerquitas que ahorita deben de salir aquí están una mera orillita aquí están mis tuerquitas pues esta ya ha perdido los tornillos aquí están ok vamos a hacerlo para allá para acá para enfrente para atrás aquí están mis tornillos importante porque si tienen como hacer con tuerquitas hay que irlas colocando los vamos dejando en el tornillo porque si no se pierden entonces bueno ya los dejamos por acá y bueno pues ahí está medio sucio un poquito nada más tantito medio sucio y ahora sí ya vamos a poder quitar nuestros discos duros de este lado pues nada más les dejé los cuatro para que vayan viendo también en la orden porque obviamente cuando ustedes lo arman pues va al revés como diría Octavio oirisalde digo Octavio no me acuerdo como se llama el dextra normal pero va de retro satán pues vamos a quitar esos dos cuatro no pasa nada tampoco creen que va a quedar colgando por quitar estos no pasa nada este está más difícil de llegar lo que voy a usar es un mejor estos aquí y está un ador más delgadito porque hay que meterlo en estos hoyitos ay este sí llegó creo y el último creo que aquí si es por aquí ahí está listo ahorita quité los cuatro de aquí ahora me vamos a ir para acá y bueno en este caso pues vamos a retirar estos tornillos tron 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 a ver si me paso por acá vamos a poner así porque ahí está y ahorita lo malo que lo acostamos estoy tratando de que vean digo realmente pues nada más es quitar tornillería pero trato de mostrarles bien claro aquí en la cámara cómo lo cómo lo hacemos lo que al final pues nada más es quitar los seis tornillos no tiene gran ciencia y aquí no va a pasar y ahorita voy a pausar pero este no va a pasar nada porque los discos están hacia abajo de hecho ya quedó perfecto en la cámara no me había fijado tenía un ángulo más cómodo vamos a quitar todos los tornillos es la ventaja de meter todos pero la verdad para mí si vale la pena mejor dejarlos bien fijados sino que yo voy a tener después un problema que por estar flojo algo le pasó al disco mejor prefiero pecar de tener todos los tornillos están todos ya los he retirado por completo y bueno ya que están retirados pues ya nada más queda lo penúltimo sacar nuestros discos duros el cual también me sorprende porque no tienen tanta tierra encima pero le sirvió bastante y eso lo van a ver por ejemplo ahora que hay el mantenimiento del SL900 van a ser un poco más cochino según recuerdo ese no tiene protección para los discos como en este caso la telita o la malla que tiene en el panel el frontal este gabinete más aparte del disipador entonces no entraba tanto polvo al equipo de no tener una disipación líquida si hubiera entrado un poquito más de polvo pero pues podemos poner a lo mejor alguna malla adicional o algo y con eso ya quedaría por completo nuestro equipo le voy a regresar así tantito la luz porque quiero ya levantar este ya ahora si ya ni pesa el último que nos queda ya ahora si es mi cajita de controlador RGB obviamente yo usé cinta doble cara para pegarlo por lo cual de este lado entre toda mi herramienta le damos nuestra espátula entonces aquí lo importante es ir liberando esto porque la verdad esta si está bien pegada entonces vamos a ir haciendo esto pum y listo ya de esta forma pues bueno ya nada más lo voy a limpiar mi caja y con en este caso esto ya saqué con la espátula digo al final ustedes van a ver ahorita que no se va rayando para nada el equipo nada más voy a ir quitando así despacito despacito el pegamento para pues ya dejarlo por completo pero bueno eso lo voy a hacer yo ahorita con calma como podemos ver pues bueno fue este proceso de desarmado realmente ahorita para ya dejar el gabinete tal como está pues realmente voy a verlo del panel de 3.0 para quitarlo y volver a desamblarlo y dejarlo ya digamos el gabinete así este obviamente peloncha sin nada de equipo adentro y pues bueno realmente ahorita voy a hacer una segunda parte en cuanto termine de limpiar esto para limpiar el espacio porque hay que tener nuestro espacio limpio ahorita lo tengo ocupado con las piezas anteriores pero una vez que ya esté el espacio limpio les voy a mostrar bueno para terminar este si quieren ahorita primero termino de limpiar el gabinete voy a mostrarles como lo voy a cerrar para que también vean el video completo de como se va a cerrar el equipo una vez que haya limpiado las piezas repito y ya este lo subo arriba digamos que lo subo abajo pero bueno lo subo a la bodega y bueno en este caso para que ya puedan ustedes ver como queda el gabinete solo digo al final el único que me hacía falta de mantenimiento lo repito era el panel frontal porque en el caso del panel frontal estaban un poco flojos los jumpers en este caso los conectores y en el caso del USB 3.0 que ya no funcionó la verdad voy a ver si consigo la pieza para en todo caso pues dejar el gabinete para algún otro otro proyecto pero pues si sería así como que ya mucho relajo entonces por eso mejor prefiero después si alguien lo quiere hacer pues a ver también ahí con Carlos ahí luego le mandaré que también tengo aquí disponible este hermoso gabinete pero ahorita primero lo limpio y regreso con ustedes para terminar este video ok bueno pues ya para terminar este video pues bueno ya tengo yo aquí todo preparado ya están todos los componentes limpios y al final no son tantos pero aquí ya tengo mi cable USB 3.0 que es una de las principales razones por las cuales hice todo este movimiento digo ahorita obviamente en cámara vamos a ver dónde está sería de este lado no sé si se va a alcanzar a ver de hecho sí como pueden ver de las cuatro patitas nada más este creo que aquí se ha visto claro tienen uno, dos, tres la cuarta patita se había bueno se rompió no es de que esté doblada o algo sino que más bien se alcanzó a romper por completo y pues gracias a eso voy a comprar este cablecito eso es una la otra yo siento digo no sé ahorita voy a darme cuenta con el nuevo gabinete que pues bueno los cables que en este caso tengo aquí del panel frontal no de todos los USB y todos estaban bien pero de hecho hasta ya los tengo hasta pegados para que fueran en orden pero siento que estos están muy blanditos o algo ya se abrieron demasiado que nada más sería cambiar en todo caso los jumpers pero pues bueno en este caso pues si tengo un gabinete y la verdad como les digo ahorita quiero cambiarlos y hacerle a todo más cerca para mostrarles también cómo hacer el armado de este en este pues bueno nada más este y allí ya en 20 que vamos a ver el 2100 en este caso perdón el 21 si el 2100 aquí lo único que se tiene es de que bueno lo que voy a intentar es cambiar para otro gabinete porque ese nada más tiene dos USB 2.0 un 3.0 y pues voy a buscar uno que tenga los más o menos con la copa dos de 2.0 dos de 3.0 o con únicamente con los de dos de 3.0 enfrente con eso soy feliz también voy a ir buscando algunos modelos este realmente en cuestiones de plástico se me hace bueno en estos laterales está fuerte pero en los sujetadores por ejemplo el que les comentaba era este lado que pues bueno al jalarlo yo demasiado rápido no tanto fuerte sino rápido pues rompí una patita hace ya tiempo digo así de todas maneras dentro del gabinete y tenemos que que realmente no hay ningún problema entonces realmente el armado que vamos a pasar de este lado pues no es muy complicado primero lo que vamos a hacer voy a hacer esto para atrás vamos a tratar de pasar los cables frontales aquí tiene esta laminita que es muy delicada digo yo nunca la he quitado porque si la quitamos yo al final pues no tenemos un espacio donde meter discos tendremos que adaptar el panel frontal abrirlo hacer un corte para poder meter en estas bahías tiene unas bahías que quiero suponer que era para disco o algún lector o algo y de hecho de aquí yo sujetaba mis ventiladores y pues bueno esta laminita pues nada más lo único que lo sujeta son estas ligeras este pues puntas porque no es soldadura las ligeras puntas además está muy frágil esta parte digo que al final si lo quitamos ya no vamos a poder conectar bien los ventiladores porque pues aquí esto es para los ventiladores pero aquí trae estas bahías que realmente para qué no sé porque pues si vemos les repito el panel frontal pues no viene adaptado para CDs o algo así entonces se me hace raro quién sabe en su momento sabrán los creadores de este modelo que es lo que pensaban ahí a lo mejor era para cambiar el panel frontal pero bueno en este caso pues nada más voy a pasar por atrás la incluso más los cables y lo único que hay que hacer en este modelo ah perdón ya las estoy metiendo bueno vamos a dejar los cables recuerden recuerden que si vamos a hacer de atrás para adelante a ver no hasta donde llegue ahí está vamos a poner primero la parte de arriba que como podemos ver de cómo estaba pum ya está limpiecita digo la que no se ha terminado de secar es la esponja pero pues bueno ya está limpiecita entonces vamos a colocar la parte de arriba pum pum listo listo que entran todos los seguros y ahora sí nuestro panel frontal tenemos nuestros cables metamos primero la parte de arriba y nos vamos hacia abajo y listo ahí ya ingresaron todos está todo perfecto y bueno en este caso lo que continuaría es a mi parte trasera del gabinete vamos a conectar esto ahí vamos a acostar normalmente siempre es mejor acosado porque así ya nada más lo deslizamos y ya no hay ningún problema y bueno aparte de que se supone que dejé todo en completo orden aunque no lo crean no encuentro ahorita los dos tornillos que había puesto que son de rosca aquí tengo los cuatro del acrílico y el acrílico lo tengo aquí pues van quemando atravesando pero casualmente esos dos ahhh no a ver tenía que pausar el video y los tenía atrás de mi los dos tornillos entonces estos nada más son de rosca entonces no necesitamos esto ni siquiera un desarmador simplemente con la mano los vamos a poner ahorita voy a buscar la caja de este no sé si entre en la caja del SL900 porque este obviamente es más grande este es un gabinete de torre y el SL900 es media torre aquí por seguridad en este modelo los cables que los voy a guardar hacia abajo y bueno en este caso pues ya colocarme acrílico el acrílico en este caso de este modelo esta flechita nos va a indicar que es la parte frontal aquí no sé bueno aquí se ve raro este circulito que incluso aquí en esta toma se ve sale con una pulida pero la verdad como les digo ahorita pues lo voy a guardar ya después no sé con qué se hizo ya lo tengo desde hace ya rato yo pero pues quién sabe con qué se habrá generado en algún momento yo creo que por eso mi papá deja todavía los plásticos para evitar este tipo de cosas veis el flash le vas a ponerlo y ahorita le doy otra pasadita ya nada más que lo vaya a poner voy a poner primero los de arriba así ya los de abajo no metí eh tengo buen reflejo otra vez ahí está ese de abajo pues es más sencillo y listo listo realmente pues eso es el gabinete y obviamente ya no tengo yo el ventilador de un solo color pero pues bueno ahorita quedó bastante bastante bien digo de limpieza y pues bueno yo creo que voy a hacer dos videos en el siguiente video pues ya les voy a enseñar cómo va a ser el armado y en cuanto compre esta pieza pues bueno ya pondré el del 3.0 porque ya vi que la patita si se rompió entonces no la voy a poder arreglar tan fácil y pues no vale tanto la pena o sea realmente vale la pieza debe de costar entre unos 85 pesos ya con el envío de Aliexpress y voy a ver para arreglar este porque voy a comprar en la misma tienda un par de refacciones pues voy a pedir ese cable y otros que necesito pero pues bueno en todo caso estén atentos al canal al grupo de Telegram no se olviden que abajo en la descripción del video van a encontrar el grupo de Telegram de proyectos Tezonco y el grupo de las apuestas y bueno en este caso pues yo me toqué despedirme mi nombre es Andrés nos vemos en el próximo video cuídense y pásenla hermoso nos vemos ¡eh! y pásenla